Pues ahí estamos, ya estamos aquí en el pinche 3D, ya empezamos acá con la azúcar, entonces, galletas de animalito ahí tengo, quiero un confleicito acá, leche pues ya tengo otra mía, me llevaría, llévate otra de emergencia, Lactibú, Nutrileche 18, 19 leche entera de lactosada, una de fresa, una de chocolate, llévate una pinche leche para licuado, acá, a ver ahí tiene esos tioncitos, los filetes, tengo un filete de pescado creo, o ya me lo acabé, bueno, aquí bate un pan blanco, pero nos llevamos uno de linaza, para un integral, uno, un pan integral, uno con linaza, uno con linaza para, un pinche integral, está andando bien, ahora vamos a andar bien integrales, el pan ahí tengo, galletas, después vengo por un salado, las arrozquitas, 5, 10, pues me conviene mejor una rosca de nuez, en vez de comprarme 4 o 5 panes, queda 23, una pinche rosquita de nuez, pero ya tengo, y bueno, nos vamos a llevar, nuestro arroz, un arroz, ahora nos llevamos, un cocobal, llévate unos pinches cocobal, pero Jairo, no trajiste pinche, no trajiste bolsa, y ahora como le vas a hacer, te ve como chingas, compras una, ah, un chocolate, quiero un chocolate para hacerme un chocolate, y del centro de Oaxaca, lo sigo, este vale 24, 24 barotes, el otro vale Morelia, el otro vale 36, a ver, llévate de Oaxaca, llévate de Oaxaca, ahora, ¿qué más nos llevamos? a ver, necesitamos, nuestro jamón, un tiempo, necesitamos jamoncito, jamoncito, mayonesa tengo, pero llévate, llévate una de una vez, al fin, ya no vas a ir a Acapulco, Jairo, no, no, voy a llevar una mayonesa, y nos vamos a llevar, unos, atunes, atún, voy a llevar, unos tres atunes, para hacerme de comer, hacerme de un atuncito, y le llevas así, unas pichas de maruchal, para que nomás, las salientes, calen, y la otra, la de camarón, viajero, pudiste haber hecho, una sopa, de estas, con camarones, con los camarones, que tenías, después, después las volvemos a hacer, mientras nos vamos a llevar, otra sopita, calen, ¿no? mientras, ah, pues con una agua, luego que venga, no vienes y te, te ajuareas, ahora, te vas a llevar, un paquete de jamón, güey, pero ahora, llévate uno grande, a la vera, para que tengas ahí, un chingo de jamón, te hagas cada rato, unos pinches, aguchotes acá, con cuatro, cinco putas rebanadas, también, me llevaría, de llevar unas salchichas, pero esas después, güey, mira, bueno, esas después, después voy a venir, por huevos, salchichas, cachos, eh, oye, llévate una grandota, una de esas, de jack, o llévate una grandota, más bien, llévate una picha grandota, llévate unas papas, bueno, no, entonces, aquí veníamos, al café, güey, venías por un café, Jairo, no mames, venías por un café, mira todo lo que llevas, a ver por qué no me gusta, venir de compra, no me gusta nada, no me quiero llevar toda la pinche tienda, a la verga, güey, el pedazo con que la pagas, güey, el pedazo con que la pagas, sí, el pedazo con que la pagas, güey, ahora, yo quiero un cafecito, güey, ¿no? Entonces, nos vamos a llevar, un soluble de olla, güey, ¿no? Un soluble de olla, eso, más, me gusta este con olor a café de olla, ahora, ¿qué más nos llevamos? Pues ya, Jairo, porque no te voy a cansar, eso tienes que pagar, sí, algo de tomar, ya tengo algo de tomar, pero, pues de una verga, una vez que ya estás aquí, sí, güey, de una verga, ya tengo uno allá en la casa, ¿no? Ay, chile, que la verga, tiro uno, y le dalo uno, y se caen dos, no mames, eso quiere decir que no, que no te lo lleves, no, güey, no, güey, ya tengo uno allá, ¿para qué te llevas otro? Te debías llevar, son unas galletitas, a ver, ¿cuántos valen esas mamás? Saladas cuetara, ¿qué tal salendrán? ¿cuántos valen esas mamás? Pues quiero que hay unas que están muy culeras, llévate, llévate tu atún, ahora sí, vámonos, ¿qué nos hace falta? más mayonesa, más mayonesa, ¿más mayonesa? ¿más mayonesa? Otras galletitas, mira, a mi hija le gustan siempre de estas, le voy a llevar una de estas a mí, para que se lleven sus galletitas cuando quieran, ¿no? Pues si mire, mija, te traje un paquetito de galletitas, para que te las dieras a tu trabajo cuando quieras, llévate unas galletitas, sí, mejor, hasta deberías de, a ver, de chale, ahorita me voy a chingar un yogurcito, un yogurcito, un yogurcito de volada, un yogurcito de volada, o una chuela, pero si me vas a hacer una chila, no, acá, todos los tomamos, tú los tomas, mira, así, todos los vamos a chingar, todos, todos los de estos, todos los tomamos, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa, bueno, si vamos a hacer una grande, mira, entonces, vamos a chingar, este, ay, carnaval, esa es pura fresa, esta, fresa con nuestro, y ajeno, ¡Suscríbete! ¿Quién quiere una bolsa? Hasta luego de la ponte. ¿Dónde estás? Las jefes de aquí. Las trabajadoras de 3.20 y trabajadoras desde temprano. Tú eres el que te para hasta alejar. ¡Nomás venía por café! ¡No manches! ¡Neta! ¡Nomás venía por café! ¡Nomás venía por café! Ahora que tengan internet aquí les voy a hacer una en vivo. Sí agarró ese rato que entré, pero yo creo que era de allá afuera. Cuando entré se acabó. Pero ahorita los voy a subir al YouTube. Mándales un saludo a todos los trabajadores del 3.20. Ahí estaba. La próxima. Y... Grifolandia 4.20. En Facebook. En YouTube. Y en YouTube Jairo Cortés. Con Zeta. ¿Usted también se tomó una chica, no? Sí. Sí. En otras aquí estaba trabajando que me atendió bien bonito. ¿Aquí está? Sí. No tengo ya. No trae los cinco. No? Uno. Me grabó uno. Sí, yo he grabado a dos aquí. Ah, porque aquí me tratan bien bonito cuando vengo a hacer eso. ¿Cómo lo decía que se da? A ver. A ver... A ver... A ver... Autógrafos, Jairo Cortés. ¡Ajajaja! Para las de 3, ve... En Youtube... ...Jairo Cortés. Jairo... ...or... ...tés... Y en Facebook, en Facebook, Grifolandia, 4.20 de Jairo Cortés. Ok, ahí está. Aquí lo voy a subir al rato, hija, al YouTube y al Facebook. Inclusive ahorita pues llego y hago un en vivo haciéndome mi café que no tenía. Ok, hija. Entonces, por eso vine de emergencia y temprano. Entonces ahorita, mándenles un saludo a toda la banda. Ok, gracias, hijas. Gracias por atentarme re bien. Hasta luego. Pues ahí está, manita. Venía por un café, mira. Venía por un café. Muchísimo, banda. Esto fue Jairo Cortés en el 3B y yendo por un café. Oye, imagínate si fuera por comida para la semana. Me traigo todo el pinche centro comercial. Así es el tío Jairo Cortés en el canal. Chido, eso es para todo Grifolandia, 4.20 y para todo el canal de Jairo Cortés. YouTube. Fui por un café y me traje un chingo de mamás. Gracias. Gracias.